Dios les bendiga amados hermanos, es una bendición poder saludarlos nuevamente en esta ocasión me gustaría enseñarles la intro de Aquí Estás o de Waymaker como quizás algunos lo conocen es una intro de violín y el link del video o del audio se los voy a dejar acá abajo para que ustedes escuchen quizás algunos ya lo escucharon y quizás algunos no entonces se los voy a explicar de primero y luego les voy a explicar algunos detallitos que nosotros vamos a ir haciendo entonces para empezar vamos a hacer un si emol y do estamos acá y acá en cuerda de sol luego nos pasamos acá a mi emol, fa regresamos a mi emol, fa luego hacemos tres fa, una, dos, tres y regresamos a mi emol, luego regresamos a do luego vamos a hacer un sol sostenido acá nos tiramos a un mi emol que es aquí abajito solo bajamos el dedo luego regresamos al sol sostenido y hacemos si emol luego vamos a hacer nuevamente sol sostenido si emol, do y regresamos a sol sostenido y sol sostenido entonces esa primer parte se los voy a explicar y recuérdense que al inicio vamos a hacer si emol, do y esas dos notas vamos a hacer una apoyatura en si emol para caer a do que les tendría que sonar así entonces luego de hacer si emol, do nos tiramos a mi emol, fa y ahí otra vez hacemos apoyatura mi emol, fa luego vamos a hacer sol sostenido y el mi emol que recuérdense que ahí abajito vamos a hacer esto luego y aquí hay otra apoyatura entre el si emol y do entonces hay mucho ojo después de hacer estamos entonces luego vamos a hacer do que lo vamos a hacer acá estamos el do mi emol sol sol sostenido aquí pegadito estamos luego regresamos a sol fa sol sol sostenido si emol y do estamos luego hacemos otra vez si emol do si emol sol y si emol estamos entonces ahí también hay apoyaturas entonces esa parte les tendría que sonar así continúo en do en esa otra parte luego mi emol sol y sol sostenido y luego sol esa bueno toda la parte les tendría que sonar así recuérdense la apoyatura la apoyatura va a ser en el sol y sol sostenido ahí se recuerda entonces vengo ahí hay otra apoyatura si emol y do vamos igual ahí se recuerda entonces luego de hacer el si emol que sería la última partecita vamos a hacer un si emol acá otra vez grave un do estamos que ahí también vamos a hacer una apoyatura pero aquí y luego vamos a hacer si emol sol sostenido un do un mi emol y fa para concluir ahí estamos entonces bueno la última parte tendría que sonar así ahí se recuerda entonces todo nuevamente y bueno es que no puedo colocarme muy cerca para que ustedes vean como va pero escuchen y luego regresan el video para que vean las posiciones estamos entonces venimos yo lo hice un poquito rápido por cuestiones de tiempo y del video pero es más lento ustedes por eso les voy a dejar acá abajo el link para que ustedes lo escuchen y lo vayan haciendo con el tiempo que en realidad es yo aquí como les digo lo hice un poquito rápido para que ustedes también escuchen como es y si creo que lo lo toco como en el tiempo que es se va a hacer más largo el video pero la idea es que ustedes vean escuchen y lo pues lo hagan estamos entonces así les tendría que sonar luego si no mal recuerdo se vuelve a hacer casi lo mismo entonces ustedes van haciendo otra vez lo mismo estamos que Dios los bendiga es una enorme bendición compartir con ustedes y nos vemos a la próxima bendiciones a la próxima